Hola, ¿qué tal chicos? Muy bien, pues espero se encuentren bien. Vamos a continuar trabajando en nuestra asignatura de matemáticas. Vamos a ver un tema nuevo, muy sencillo también. Ahorita recuerden que este tutorial es para la introducción del tema. Ya posteriormente, mañana, les voy a explicar, vamos a revisar, vamos a realizar algunos ejercicios como lo hemos estado haciendo. Bien, pues el tema de hoy es líneas paralelas y perpendiculares. Vamos a hablar ahorita un poco ya de lo que son las líneas y la clasificación de las mismas. Aquí tenemos primero a las líneas paralelas, que de acuerdo a la definición son aquellas que nunca se cruzan, es decir, mantienen la misma distancia entre ellas, aun cuando se prolongan. ¿A qué me refiero con que se prolongan? Aun cuando se van haciendo, bueno, su trayectoria es más larga, ¿ok? Como en este caso, tenemos tres ejemplos de líneas paralelas que no se juntan, perdón, sí, paralelas, perdón, que no se juntan, ¿ok? Por más largas que sea su trayectoria, no se juntan. A eso me refiero con líneas o rectas paralelas. Ahora, tenemos también las líneas perpendiculares. Estas son líneas o rectas dentro de las cuales al cruzarse, como en este caso, aquí al marcarse una cruz, forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados, como aquí lo estoy marcando en este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro ángulos de 90 grados. Uno, dos, tres y cuatro, ¿sale? Estas son las líneas perpendiculares, líneas o rectas perpendiculares. También se le conoce como secantes. ¿Por qué? Porque se cruzan. Nada más que hay una diferencia entre secantes y secantes perpendiculares. Ahorita, estas son las secantes perpendiculares, son aquellas que al cruzarse forman ángulos justamente de 90 grados. Ahora, tenemos las líneas secantes, que son aquellas que se cruzan en un punto cuando se prolongan. En este caso, por ejemplo, aquí no importa, en este caso no importa si se forma un ángulo de 90 grados o más bien no se forma un ángulo de 90 grados, porque si se formaran, entonces pertenecerían a las anteriores. Ajá. En este caso, se cruzan, en ambos ejemplos se pueden dar cuenta que se cruzan, ¿ok? Entonces, por eso son líneas secantes. Lo que les voy a pedir como actividad es que realicen de la página 19 y 20 en su libro CEP, Desafíos Matemáticos, ¿ok? En esas páginas les van a pedir precisamente que anoten la definición de cada una de las líneas anteriores, ¿ok? Líneas paralelas, que son, recuerden, son aquellas que nunca se cruzan, aún así se prolonguen demasiado, pero nunca se cruzan, ¿va? Las perpendiculares, líneas rectas, líneas o rectas, perdón, perpendiculares, que son aquellas que se cruzan y al cruzarse forman ángulos de 90 grados, y las líneas secantes, que son aquellas que se cruzan en algún punto cuando se prolongan. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es en esas páginas que les estoy pidiendo, página 19 y 20 de Desafíos Matemáticos, escriban estas definiciones que les acabo de explicar. Recuerden enviarme, por favor, sus evidencias, y el día de mañana continuamos con el trabajo con respecto a este tema, ¿vale? Que tengan bonita tarde y cuídense.